Univatalena comprometida con la movilidad sostenible. Esta actividad se ideó ya que nos encontramos en la décima semana de la movilidad sostenible, promoviendo diferentes eventos que pregonan la posibilidad de que las personas se movilicen en modos más sostenibles, no contaminantes. Ya que esto es una transformación al territorio, queriendo que la universidad transicione a la movilidad sostenible, como es el uso de la bicicleta. No es suficiente con hablar en las cátedras de la necesidad de que Santa Marta migre a una movilidad sostenible. Es necesario también que eventos como estos ocurran, porque así damos a ver de la necesidad que nuestra ciudad tiene de implementar movilidad activa. Si hay una ciudad que tiene que apuntarle a un modelo de sostenibilidad, es Santa Marta, por todas las condiciones ambientales, movilidad, como hemos propuesto nosotros, por ejemplo, utilizando el mar, ir interconectando la ciudad en movilidad sostenible por el mar, que luego se interconecte con ciclorrutas desde Taganga hasta el aeropuerto, donde la sostenibilidad sea la característica más determinante. Esta iniciativa se ha sumado, pues, la alcaldía distrital a través de la Secretaría de Movilidad, con un panel, un conversatorio, retos y desafíos de la movilidad ciclista en Santa Marta. ¿Cuál es la perspectiva a mediano plazo? ¿Qué acciones hay que implementar? Estas iniciativas de parte de la universidad nosotros las tomamos como algo maravilloso, muy valioso, porque es empezar esa transformación, un nuevo comienzo y es establecer que la ciudad ya vaya en miras para ser sostenible en materia de movilidad. El rector Pablo Vera, con esta iniciativa mucho mayor, impulsando un punto de recarga para vehículos eléctricos, pues, ya le da un auge mucho mayor. Nosotros le hemos apostado a la inclusión, a la innovación y ahora al compromiso, un compromiso con el territorio, con la ciudad, con los municipios.